Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. El Arcángel dice que comiences a manifestar. Empieza a escribir lo que quieres, lo que sientes y hacia dónde quieres ir. Haz un plan pensando en el futuro y sintiéndolo. El Arcángel dice que está contigo, que te apoya y que quiere ayudarte a resolver tus problemas. Escribe tus problemas uno a uno en cómo tú pretendes resolverlo. Enfócate en decirle al Arcángel tu plan y pídele a que él te ayude a ejecutarlo, que él quiere hacerlo. Él te va a dar la mano y él te va a guiar. Pero tienes que aprender también a soltar lo que realmente no es para ti. Cosas que tú sientes, que tú querías, que realmente no te convenía. El Arcángel quiere que sepas que vas a empezar a emprender tu camino, que la buena fortuna va a tocar tu vida. También va a venir una situación donde viene una comunicación con respecto a un contrato o a un dinero. Hay una situación de amor también que va a empezar a desenvolverse en tu vida. Tú vas a sorprender a muchos con el cambio que vas a dar, pero recuerda que el cambio tiene que venir de dentro de ti. El Arcángel dice que te prepares para un cambio de vida, para un nuevo inicio, con muchos éxitos. Si tienes una idea de poner un negocio, no desistas, que veo que te va a ir bien. También en el área de trabajo vas a progresar. Si lo que estás pidiéndole al Arcángel es un empleo, yo veo que te va a ir bien porque tienes un nuevo comienzo en esa área. Trata de no tener miedo, de lanzarte y de no juzgarte o presionarte a ti mismo. Algunos de ustedes tienen mucha presión en una situación de compromiso. Algún tipo de desesperación. Puede ser porque no llega a ti o no funciona. Ahora, el Arcángel dice, no te preocupes, que todo lo que ha pasado va a empezar a desenvolverse en tu vida. Recuerda describir paso a paso lo que te pasa, lo que está sucediendo en tu mente y lo que sientes y hacia dónde quieres ir. El Arcángel dice que van a haber muchas cosas que van a empezar a solucionarse, una a una, despacio. Veo que tienes algún tipo de codependencia que dejar de lado. También veo que hay una situación donde estás llamando tu alma gemela a tu vida. Recuerda que tu primera alma gemela eres tú. Empieza a amarte y lo demás viene resolviéndose. Te veo teniendo una cita o un encuentro. Algún tipo de armonización en el área del amor. Y esto viene también despacio cuando tú te desprendas de algún tipo de situación. Donde te sentiste apuñalado por la espalda. Donde te sentiste cansado. Y donde sentiste que algo se desprendió de ti. El Arcángel dice que tienes que concentrarte en tu salud divina. En equilibrar tus pensamientos positivos para tener resultados positivos. El Arcángel Miguel quiere recordarte que eres una persona que viene de la divinidad. Que eres agraciado. Y también que viene bienestar a tu vida. Porque tú lo mereces. Bendiciones. Bendiciones.